El Instituto Nacional de Salud habilitó al Laboratorio de Salud Pública del César para realizar pruebas de coronavirus, así lo anunció el gobernador Luis Alberto Monsalvo quien realizó la gestión ante el gobierno nacional, logrando así que estos exámenes se hagan en el departamento y se conozcan los resultados en tiempo real. Hemos tenido un buen flujo de trabajo en tomas de muestras y ahí creo que las GPS vienen articulando con nosotros esos esfuerzos y lo vienen haciendo de la mejor manera y con la mejor disposición. Hoy tenemos muestras tomadas en cada paciente identificado en menos de 24 horas. La habilitación del laboratorio fue notificado mediante correo electrónico del Grupo de Virología de la Dirección de Redes en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud el cual señala que se observa que el montaje en su laboratorio de salud pública de control negativo y control positivo muestran resultados conforme a lo esperado lo cual evidencia que el montaje de los controles fue satisfactorio. En el montaje de equipos y recurso humano para la implementación de este diagnóstico especializado participó el equipo de profesionales de la Organización Alemana Medical Mission Institut Wurzburg, la Universidad Nacional y la Universidad de la Ariandina capacitados y calificados por el Instituto Nacional de Salud para el cumplimiento de esta misión. El Laboratorio de Salud Pública del Cesar cuenta con todos los estándares de calidad que exigen los protocolos nacionales e internacionales en todas sus dependencias como el área de biología molecular donde expertos en la materia serán los encargados de analizar las muestras tomadas a los pacientes con sospecha de COVID-19. Es muy importante decirles que venimos haciendo un esfuerzo enorme en cabeza del señor gobernador Luis Alberto Monsalvo para poder activar el Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar en unión con la Universidad Andina, en unión con la Universidad Nacional y algunas fundaciones como la Fundación Alemana liderada por la doctora Simón Kahn que nos ha permitido hoy tener no solamente en esa disposición sino también con aproximadamente mil kits más donados por esa empresa alemana y Roche que permitan que el departamento del Cesar pueda tener una gran cantidad de muestras y no tengan que esperar ese represamiento en Bogotá. A partir de la fecha, las muestras de COVID-19 procedentes del Cesar que anteriormente se tardaban varios días en ser analizadas en la capital del país podrán ser procesadas en un periodo menor a 24 horas.